www.eldeportivo.com.co Santa Fe sufre por falta de goles. El tema empieza de cierta manera a ser inquietante porque a pesar de tener la nevera llena y tener muchos jugadores de ataque que fueron precisamente los que llegaron para este semestre parece ser que a Santa Fe le costara marcarle a los rivales si no es de pelota quieta. En el último partido se salvaron los puntos ante Tigres precisamente con un autogol y no puede ser que el conjunto cardenal teniendo tantas armas ofensivas sea un equipo que carece de gol. Tiene que corregir Gustavo Costas y no quiere decir que esté jugando mal Independiente Santa Fe al contrario, lo hace muy bien pero hay que potencializar a los hombres que se tiene y por qué no probar variantes, ver opciones mirar alternativas que puedan ayudarle a el fútbol ofensivo de Independiente Santa Fe. Se necesitan goles si Santa Fe quiere pelear títulos y eso es precisamente lo que le está faltando. Tarea para Costas no puedes aprovechar todos los refuerzos que trajo para este semestre.